¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el After Party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el After Party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina y me da la pista, venteame lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debo hallarte, mami. Es el ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueve? Es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película, soltando mi gravity. Dale y pone la regla, tienes que obedecer. Mami, no tienes pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina y me da la pista, venteame lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Tú eres candela y yo tengo la abuela. Llama a 9-11, se está quemando la suela. Me daña cuando la palita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti, la regla de party. Mita esa tunga, tiene ese party. Tira tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una piscina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina y me da la pista, venteame lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yeah, she's just calling Ari. Everywhere me got me, never left for a tolly. You say that I miss to me at the Ram dancemana. Ram it in a dancealina in a Nishana. You never know, say that I miss to me at the Boom Shop. I take my number, lay it down flat and I want God going back for. You say that I'm a Yankee, I go reach in a hip hop. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una piscina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, you know, say that I miss to me, I go blame. I like you, boom, boom, girl. Check the money, she say tell me so, miss to have a girl down the lane. I love you, boom, boom, girl. ¡Gracias!